El quinto municipio con mayor cantidad de electores, Santo Domingo Oeste, tiene tantos aspirantes a dirigirlo como problemas no resueltos su gente. Sin embargo, son tres los candidatos que están en la pelea por la administración de un municipio que tiene una economía pujante, pero al mismo tiempo un gran índice de desempleo y por ende de pobreza. Problemas que han prometido darle al frente al actual alcalde Francisco Peña, que ha lucido imbatible hasta el momento y que va ahora por la alianza PLD-PRM, José Andújar del PRM y Francisco Luciano de la Fuerza del Pueblo. Desde que se creó el municipio en el 2002, Francisco Peña y su hijo han sido los únicos alcaldes y ahora apuesta a extender su gestión, basando su campaña en la gente de la que dice que no le cobre impuesto, como pretenden sus adversarios. Pretende frenarlo José Andújar, quien hace su tercer intento por llegar al cargo, ahora por la boleta del PRM, tras fracasar en las elecciones de 2010 en la boleta del PLD, organización a la que renunció. En medio de los problemas internos del PLD surgió otro candidato, Francisco Luciano, quien viene del partido de los trabajadores dominicanos, convertido hoy en fuerza del pueblo. Los tres principales candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Oeste han prometido resolver sus problemas ancestrales, agudizados por el crecimiento desordenado improvisado de barrios y áreas comerciales. Este domingo están convocados a la Zulna 271.943 electores de Santo Domingo Oeste. Ellos decidirán si le dan un nuevo boleto a Francisco Peña para seguir dirigiendo su cabildo, o a José Andújar, que va por su tercer intento, o Francisco Luciano, que también lo ha intentado por el PTD y no ha conseguido sus propósitos. ¡Gracias! ¡Gracias!